¡Suscríbete! En Palma C que ha estado cayendo agua, por ahora agua, ahora más tardecito llegará la lluvia de goles de la mecha, pero la cancha está un poco inundada, los bancos de los equipos están llenos de agua, vamos a ver si se permite iniciar a la hora programada, mientras hacen el drenaje del agua, mientras la sacan, no ha sido, no ha funcionado muy bien el drenaje de la cancha. Pero bueno, en el tema deportivo, la nómina titular de América de Cali con Graterol en la portería, bueno, ya sigue funcionando el tema de 2 y 2, con el profesor Juan Carlos Osorio que dijo que dos partidos iba a tapar uno y dos partidos el otro, ya fueron los dos de nuevo, ahora vienen los dos de Graterol. En la zona defensiva, Segura y García, por el costado izquierdo la inclusión de Yaliston Martínez, primero por la inclusión también y por la convocatoria y por la designación de ser titular de el Barbas Alejandro Quintana junto a Adrián Ramos en la parte de adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que Yaliston entró para centrarle, yo les había contado en algún momento y les había dicho que la función principal de Yaliston es esa, desbordar, tirarle centros porque Yaliston es el que mejor centra con pierna izquierda, tirarle centros al Barbas para que ojalá esta vez sí los haga y no se los coma. Y por derecha, un movimiento súper extraño, la inclusión de Elvis Mosquera como lateral por derecha. Vamos a ver qué pasa, cómo resulta esto, a mí la verdad me da la impresión de que el profe quiere jugar con una línea de tres atrás, creo que va a tratar de tirar a Yaliston un poco más a la mitad, de dejar a Portilla como cabeza de Aria, tirar a Yaliston un poquitico más adelante junto con Sierra y con Larry, poner adelante a Iago y a Quintana y a Adriancho en punta. Para mí va a ser una especie de 3-1-3-1-2, básicamente. Me preocupa que las puntas, los costados van a estar muy descubiertos, eso no me gusta verlo en este equipo. El tema de Elvis Mosquera por derecha, no sé qué tan importante sea, no sé qué tan buen desempeño vaya a tener, esperemos a ver cómo se dan las cosas. Colocar a Iago como media punta o como creativo, vamos a ver cómo le va a Iago en este caso, pero volvemos al mismo tema. No le fue bien contra Once Caldas o no pudo demostrar todo lo que tenía contra Once Caldas por el terreno y otra vez en Palmaseca va a ser exactamente lo mismo. Ojalá, Dios quiera, no se vaya a lesionar y no vaya a pasar nada que tengamos que lamentar. Esperemos, yo creería o yo pienso y yo quiero que este clásico termine siendo el enterrar de alguna manera al Deportivo Cali. Recordémonos que el semestre pasado empatamos con el Cali y de ahí para allá empezó a, en un Cali que venía muy mal también, y empezó a subir, a subir, a subir hasta que terminó siendo campeón. Así que esta es la oportunidad para enterrarlo, para darle ese puntillazo final. Así que bueno, esperemos que salga un buen clásico, vamos a ver cómo se da el partido, hablaremos de todo lo sucedido final. Al final del partido les montaré un video, les comentaré lo que vi y si Dios lo permite mañana nos encontraremos con Órbita Escarlata en vivo para hablar de lo que nos dejó este partido, mañana en la noche. Así que bueno, por ahora no es más, un abrazo, que gane la mecha, por favor, que salga un buen partido. Y hombre, qué embarrada lo del árbitro Carlos Betancourt, que lo hayan amenazado. Eso pasa cuando los dirigentes y los técnicos empiezan a meter las manos y empiezan a desviar la atención. No se dedican a lo futbolístico, sino a lo extrafutbolístico. Qué maluco. Un abrazo para todos señores, que estén bien, adiós.